Otra, Germán, ¿qué otra cantamos? ¿Tú te acuerdas de una canción que cantaba Adriana bien linda? Cuando hacíamos lo del encuentro con el bolero, que fuimos a Cali y a tantas partes. Que la poníamos a cantar la... Que era así, chiquitito. Que era chiquito. Ah, bueno, bueno. No, la de Evita, no llores por mi Argentina. Ay, no llores por mi Argentina. Pero hace rato, rato que no la canto. Pero, ¿la tienes tiempo para prepararla? Sí, me tocaría, sí, la... Buscar la letra. ¿Tú la conoces? Como en la, por ahí, más o menos. Gracias. Será difícil. Sí. Pues te mostraría cómo es la introducción o le sacas algo. ¿Te presto una guitarrita? Bueno. Pues no le toca tan bien, pero... No, pero por lo menos le da los otros. Aunque es bien sencillo. Estamos en el botón. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo jamás. Lo podré olvidar. Tú le pones los adornitos lindos. Busque ser libre. Pero jamás dejaré de soñar. Y solo podré conseguir. Y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. Bueno, me pedí una pérdida terrible. Tenía que aceptar, debí cambiar. Y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busque ser libre. Pero jamás dejaré de soñar. Y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. Más no te alejes. Te necesito. Se repite otra partecita y finalmente... Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar puesto es, por vosotros luché. Hoy solo quiero... Sentiros muy cerca, poder intentar... Abrir mi ventana y saber... Que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. Más no te alejes. Te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos. Ve como lloran de amor. Mamá y no te alejes. ¡Más no te alejes! Bien. Lindo. Nos toca enseñarla. Dando entreguro. Más no te alejes de amor.